¿Qué grupo de personas demuestra la expresión más libre y la imaginación más viva? Estamos con Natalia Zuleta, ella es directora de Mercadeo e Innovación de Gimnasio La Fontana y autora del libro La Creatividad en Siete Verbos. Bienvenida Natalia. Gracias. Natalia, contémosle a los televidentes de negocios en tu mundo cómo surge la necesidad de crear este libro. Bueno, el libro surge de una iniciativa de Catalina Zuleta, mi hermana y mía, después de trabajar 32 años en el Colegio Gimnasio Fontana en Bogotá y desarrollar la pedagogía de What If, que está centrada en el pensamiento creativo y que se basa en siete verbos que potencian la creatividad. Natalia, cuéntanos un poco cuáles son los paradigmas que surgen en la creatividad. Bueno, pues usualmente la gente tiende a pensar o a preguntarse si las personas somos, nacemos creativas o podemos hacernos creativas. Y efectivamente hay muchos estudios a nivel de cerebro y desarrollo que demuestran que todos nacemos con ese potencial. Los niños desde su nacimiento hasta los cinco años son personas que tienen una gran capacidad de conectarse con el mundo, hacer preguntas y ser curiosos. Y definitivamente esas son cualidades esenciales de una persona creativa. Desafortunadamente los vamos perdiendo a lo largo de la vida, sobre todo cuando entramos a los sistemas de educación que son muy rígidos y están enfocados más en aprender contenidos que en enseñar a la gente a pensar creativamente. El otro paradigma con el que nos encontramos es que la creatividad es producto de una eureka, que no es producto de un proceso riguroso de indagación, de conexión de ideas y pensamientos y de creación. Y definitivamente para ser creativos sí necesitamos trabajar conscientemente en habilidades que nos permitan llegar a generar innovación. Y el tercer paradigma muy común es que la creatividad es un asunto solo de artistas o de científicos. Y definitivamente en un mundo tan complejo y cambiante todos necesitamos esa competencia, no solo para ser personas más felices, sino para poder desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida, en las relaciones personales, en el trabajo, en nuestra propia familia. Digamos, como mujer lo digo, como madre, yo me voy a enfrentar a tener que ser muy creativa en la forma como educo a mis hijos y como enfrento los retos de la cotidianidad. Natalia, cuéntanos un poco por qué surge el nombre La Creatividad en Siete Verbos. Bueno, La Creatividad en Siete Verbos surge de nuestra metodología que como te decía se llama What If y que está basada en una ruta creativa. La premisa del libro es que al transitar por esa ruta de esos siete verbos, nosotros podemos estimular nuestro pensamiento creativo. Entonces, para hablar, por ejemplo, de conectar, conectar es un proceso en el que nosotros usualmente nos damos la oportunidad de tomar ideas que aparentemente ideas o conceptos no tienen ninguna relación entre sí, pero que si los juntamos podemos descubrir su relación para generar nuevas ideas. Un segundo verbo es explorar. Natalia, ¿qué significa explorar? Bueno, explorar yo creo que es uno de los insumos más importantes para la creatividad, la capacidad que tengamos los seres humanos de conectarnos con contenidos, con sensaciones, con el entorno que nos rodea. Es un poco el estar un poco más presentes en donde nos desarrollamos y tomar elementos de ese entorno o de la información que necesitamos indagar para tenerlo como insumo básico del proceso creativo. Primero hay que conocer lo existente para poder crear formas nuevas de ver el mundo. Y uno y no menos importante, preguntar. Pues yo diría que preguntar es una de las capacidades más relevantes de los grandes creativos e inventores de la historia. Si nos damos cuenta, el progreso de la humanidad ha surgido a través de preguntas poderosas y es una capacidad que perdemos desde niños. Los niños son preguntones por naturaleza y a los adultos ya nos da un poco de temor preguntar. Entonces preguntar es el punto de partida para abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Y el cuarto verbo que nos encontramos, dudar. Bueno, yo creo que la duda, al igual que la pregunta, son elementos y procesos muy importantes en la creatividad y que han sido juzgados o parametrizados en la sociedad. Se tiende a pensar que es malo dudar. Y yo creo que en la medida en que los seres humanos somos capaces de dudar de la realidad y la forma como venimos haciendo las cosas, en esa medida somos capaces de generar y crear nuevas soluciones. Entonces darse el beneficio de la duda es empezar a creer que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Integrar es un momento de ese proceso creativo en donde ya hay un input más intencional por parte de las personas. Una vez tú has explorado, has conectado ideas y te has preguntado y has dudado sobre toda esa información que tienes, el integrar significa tomar todo ese cúmulo y esa materia prima para poder innovar y lograr algo diferente. Y dijiste una palabra clave ahí que para nosotros es muy importante. Innovar. Siguiente verbo. Sí, yo diría que innovar es ya el momento en que todo ocurre y el momento en el que realmente nos damos cuenta de la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de generar nuevas ideas, nuevas invenciones, nuevas maneras de hacer las cosas a partir del transitar por esos verbos. Y llegamos a un último verbo, crecer. Bueno, el verbo crecer yo creo que es producto de cada uno de los otros verbos de la ruta creativa. Nosotros crecemos cuando sentimos que aprendemos algo nuevo, crecemos cuando sentimos que damos un paso más allá, cuando exploramos, cuando indagamos, cuando nos preguntamos de alguna manera, estamos haciendo un proceso de mirada interior y exterior que nos permite ver que hemos avanzado de algún punto inicial a un propósito o a una meta que nos hemos planteado. Y es muy importante aclarar que los verbos no tienen un orden determinado. Yo para un proceso creativo puedo empezar por dudar y a partir de la duda puedo buscar explorar información o puedo empezar conectando dos ideas, dos lugares o dos sensaciones que vienen a mi mente y a partir de eso innovar. Entonces es una ruta que se puede transitar en un orden distinto y el libro está planteado en siete capítulos, uno dedicado a cada verbo que se puede leer en cualquier orden. Bueno Natali, contémosle a nuestros televidentes en Negocios en tu Mundo ¿Dónde podemos encontrar la creatividad en siete verbos? Bueno, el libro ya está disponible en las principales librerías de cadena del país como la librería nacional, la panamericana, próximamente estaremos en plataformas digitales como Amazon y se puede pedir directamente a El Tiempo y lo hacen llegar a sus hogares. Natalia, muchas gracias por compartirnos esta nueva iniciativa de Gimnasio La Fontana en Negocios en tu Mundo. Bueno, gracias por la invitación y espero pues que estas palabras hayan logrado como encender la chispa de ese deseo de conectarse con su espíritu creativo. Este es Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!